¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video de Mexican Trucking y ya estamos aquí en el mapa enorme, el mapa que incluye México y Estados Unidos y vamos a tener un viaje donde vamos a salir de México, vamos a entrar a una parte de la frontera y después vamos a volver a entrar a México. Esto para comprobar, pues obviamente que el mapa está funcionando porque nos habían comentado que estaba fallando en la parte de entrar de México hacia Estados Unidos o viceversa. Entonces vamos a hacer un viaje que haga estos dos pasos. ¿Cómo estás Alfonso? Bien, bien, gracias. Pues sí, vamos a salir. Aquí estoy mostrando el mapa. Efectivamente nos vamos a ir de Villa Ahumada hasta lo que es la parte de Nogales. Vamos a salir a la frontera y vamos a regresar. A ver, esperemos que no haya problemas o crasheos con el juego. Y vamos a llevar lo que son coches siniestrados de 17 toneladas. Y la distancia que vamos a recorrer es de 489 millas. Perfecto. Y nos vamos a ir con estos tractocamiones que nos acaban de traer, que son los Mack Superliner Staycaf con filters. El chasis es de 8x4, SWS 533, Camelback Boogie. Y la posición del volante es a la izquierda y traemos una potencia. Bueno, yo traigo una de 525 caballos de fuerza, no sé cuántas traes tú. Sí, también. Igual, igual. Igual, ok. Y traemos un, este, no es Eton Fuller, es otra... Ay, no le alcanzo a ver cuál es. Pero es de 12, ¿no? Porque creo que no tiene de 18 este. Es de 12, es de 12 velocidades, así es. Y traemos un depósito de 984 litros, así que pues nos alcanza bastante bien. Vamos a hacer este viaje para ver qué tal, a ver si realmente hay algún problema con el mapa. Y pues vamos a empezar con la rodada. Alfonso, ¿qué te parece? Ok. Ok, pues vámonos. Tú primero. Vámonos, vámonos. Sí, voy a... Nada más estoy preparando aquí el... El GPS y vámonos. Recuerden que estamos en México, en el mapa grande. Ustedes van a poder encontrar el link en la descripción. Porque nos han estado preguntando que dónde están los links. Los links están abajo en la descripción y hay un encabezado. Que dice, este, link. Link de descarga. Hay un caballo, ¿qué onda? Se les olvidó el caballo ahí. De tu lado izquierdo, ahí lo vamos a ver. A ver. Ah, sí. Es como en el viejo este, ¿no? Los dejan afuera. Ajá. Ahí los dejan para acá. Se meten a tomar un trago y ya salen y ya se van. Con las cantinas de antes, ¿no? Sí, sí. Vámonos. Vámonos, no ven en el carro. Aquí también hay otro caballito. Oye, ves, así tienen físicas, ¿no? Como los alces, ¿no? Sí, ya pueden ver el video pasado, amigos. Donde estamos también con Promotes en Neurotop Simulator. Aquí arribita van a encontrar una etiqueta para que puedan ir a ese video. ¿Qué tal, cómo vas? ¿Vas muy lento? Sí, voy saliendo apenas de la vuelta. Ok, entonces déjame pegarme para acá. Ahí ya voy, ¿eh? Ya voy encaminado ahora sí. Ok. Sí, los alces, pues la verdad no tienen movimiento. Eso fue algo que como que no nos gustó mucho. Nosotros queríamos ver que se aventaran contra el chasis del tractocamión, pero pues no. La verdad es que no. No quisieron. Y pues aquí vamos. Aquí vamos en el mapa de México. En este mapa enorme donde viene incluido Estados Unidos y México. Y vamos a ver qué tal. Está muy grande la parte de Estados Unidos, ¿eh? Sí, está súper grandísimo. Yo creo que tenemos para hacer muchos videos de esa parte. Y también en la parte de los Promotes en Neurotrop. Y vamos a ver si podemos meter también los Promotes aquí en el American Truck, ¿no? ¿Cómo ves? Pues sí. Sí, está la parte de Canadá en cuanto a los Promotes. Entonces esperemos que se pueda poner. No sé si es compatible con este mapa, pero no creo. Tendríamos que quitar este porque este trae una parte de Canadá. Entonces tendríamos que ver. Ah, se quedaría encima, ¿verdad? Sí, a lo mejor puede chocar, ¿no? Y bueno, yo me imagino que hay que checar si es compatible o no. Muy bien. No te veo. Ya estoy acá atrás de ti. Sí, no, es que no te veo. Bueno, no te veo en el mapa porque ahí sí uno de los errores es que cambia primero lo que es el... El, ¿cómo se llama? El, el... El punterito ese que tiene como flechita azul. Y luego este... La cambia, ¿cómo se llama? A un tractocamión. Ahí ustedes lo van a ver. Y pues la verdad eso, este... Cuando haces convoy, pues realmente no... No podemos ver. No nos podemos ver. O sea, ¿cuánto vamos? A 50, yo voy a 50. Que le estoy haciendo una toma por fuera. Ok. Ok. Los nombres de los letreros sí están un poco grandes, ¿eh? Sí, sí están muy mal. Pero creo que nada más es en este mapa, ¿eh? Porque en el que salió de México, solo, creo que ya vienen... Esos vienen bien. Ah, ok. Sería cuestión de ponerlo. Pero pues sí, vamos a estar un ratito más con este mapa para que ustedes vean algunas otras zonas. De la parte superior de Estados Unidos, de la parte norte. Y pues para que... Para que ustedes vayan viendo qué tal está. Aquí vamos a entrar a la derecha. Ahora vienes muy callado. Vienes muy concentrado. No, no, no. Sí, es que vengo viendo qué. Es que estoy viendo que aquí hay que entrar a 50 kilómetros. Millas. Yo entré a 32, ¿eh? Sí. Pues realmente la carga pues no es tan pesada, ¿eh? 7 toneladas. Sí lo aguanta bien, ¿no? Sí. Sí. Un mensaje del jefe, que cómo vamos. Ya, ya estamos saliendo. Dile que ya casi vamos a llegar, aunque no. Que ya estamos a la vuelta. Ándale. Que vaya a poner unos tacos. Para que vaya comprando algo, porque luego se tarda un buen en... Llegamos y no nos tiene nada preparado. Sí, oye. Ni horno de microondas tenemos, oye. No. Aunque sea para... Y ahorita en ese camión, pues, también no trae nada. Sí. Ni refrigerador, nada. Ni para un refresquito. Yo creo que sí vamos a tener que parar en un Oxxo a comprar unos hot dogs. Ahí en Estados Unidos. Ah, pero ahí es 7-Eleven, ¿eh? No. Ah, sí, 7-Eleven. Sí, sí, sí. Ahí el Oxxo no existe. Y tienes toda la razón. Sí. Pues, a mí está subiendo nada más a 61 kilómetros por hora. No sé cómo vayas tú. Yo voy a 60. Pero ya no sube más. Aquí adelante hay un problema, ¿eh? Sí. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí, digo, un problema, un este... Ay, ¿qué onda? Ah, ya me seguí. Sí, te tenías que haber parado, ¿eh? Sí. Ahí está la patrulla. Y yo todavía vengo atrás de bruto también ahí siguiéndote. Ah, sí, ¿ahí vienes? Sí. Pues, ni modo. Yo vengo haciendo lo que tú haces. Si te vas al barranco, nos vamos los dos. Ok. Vámonos, vámonos al barranco. Vámonos. Al rato nos van a decir, sacaremos a esos güeyes de la barra. Por sopes. A ver, aquí cómo está. Ahí es caseta, ¿no? Jerónimo. ¿Y si nos vamos por acá? Pero acuérdate que luego se desvían, ¿eh? Se desvían, se desvían. Ah, no, pero sí, sí se va derecho, sí se va derecho. Ah, le voy a pegar. Ching. Sí le pegué. Hijo, ya se bajó el compa. No, ya se jaló, ya se jaló. Ya se jaló, ya se jaló. No lo sintió, ¿eh? Así que aprovecha. Ok. ¿Sí se siguió? Sí, sí, sí. Sí. Ni sintió que le pegaste. Ahí trae toda la bolladura atrás. La bolladura. Sí se la vi, pero ni sintió nada. Híjole. Qué pena, man. Vamos a esperarnos a que se vaya tantito. Sí, 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 sí. Ya, la verdad, ya se jaló. Pásate, ¿eh? Sí. Y aquí voy, aquí voy. Hijo, ahí va la patrulla. Hijo. ¿Ya se siguió? Sí. Ay, a ver si no le dice ahí adelante. Y valimos puro cheto. ¿Ya te quedaste ahí atrás, verdad? Sí, 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 ahí vengo. Ay, es que ¿sabes qué? Es de 12 y estoy pensando que es de 18. Y se me va la onda. Oye, pero yo la tengo de 16, ¿eh? Ah, caray, como de 16. Ajá. Ahí sí ya lo supo. Oye, llega hasta octava, por ejemplo. Ahorita yo voy a octava baja y luego octava alta y esa es la última. Estos son 16. No sé, a mí me lo dieron así. No, yo lo agarré de 12. Oye, aquí, ¿qué onda? Aquí se va a aventarse hacia los chundis. Pues yo creo que sí. Luzingue, Zulandia, ya me pasé. Vente, vámonos, vámonos. Dice alto ahí, pero pues, a ver. Continúale. Pues yo no, yo estoy bajito, por eso yo me seguí. Ahí dice que nada más alto. Qué mal chiste, no, vente. Ay, aquí en el tablero tengo unos malboro. Ah, tú sí le pusiste, yo no le puse. Se me pasó. Sí, traigo un Odi de Garfian. Te mueve la cabecita. Traigo unos malboro. ¿Qué más le puse? Pues nada más. Nada más eso. No, yo no le puse nada. Se me olvidó ponerle. Pero se ve bien, así también. Sí, también este mod, pues trae bastantes accesorios. Sí. Aparte, puedes cambiarle también el volante. Trae volante actual y volante antiguo. Antiguo. Este, trae tres tipos de chasis. Y, este, y sí, trae muchas modificaciones, trae muchas, muchas, muchas modificaciones. Ay, caray, aquí, ¿cómo está? Ah, ¿vamos a entrar a la frontera aquí? Sí, sí, sí. Ah, entonces hay que ir frenando aquí. A ver, aquí amigos, vamos a empezar a ver qué onda, a ver cómo nos va. De hecho, lo vamos a salvar. Vamos a salvarlo, para que no vaya a haber problemas. Ok, y aquí vamos a entrar hacia la frontera con Estados Unidos. A ver qué tal. Vamos a subir un tramo, vamos a subir un tramo a Estados Unidos. Y ya de ahí volvemos a bajar hacia México, para que ustedes vean que está funcionando correctamente. Y ahorita se nos cierra, ¿no? Ahorita se cierra el chinchisimulador. ¿Te tocó pasar a la...? Este, sí, sí, pues hay que pasar. ¿Al pesaje? A mí no me lo marcó, ¿eh? No, pesaje no, 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 hay que pasar aquí al... Peso bruto, 34 toneladas. Pero dice peso bruto del vehículo. No sé si también incluya. Del que va manejando, ¿no? Del bruto, ajá, del bruto. El que hace sus burradas. Sus brutadas. Sus brutadas. A mí no me pidió que pasara, ¿eh? Yo por eso me seguí. No, no, no. Ahorita le dijo aquí al poli que te... No, yo le di una lana al poli de ahí atrás, por eso me dejó pasar así. No, es que dice, a ver, ¿tú qué traes? 17 toneladas. Este güey también trae lo mismo. Pásense. A mí me dijo, ¿qué traes? Le digo, pues qué, lo que quieras. A ver, pues aquí, aquí, ¿qué, qué, 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 qué? Hay que pasar por aquí o me puedo pasar por acá. Pues hay dos opciones. A donde tú veas que te está marcando el... No, pues aquí me marca derecho, pero pues dice stop here y para aquí. Yo creo que yo sí tengo que pasar acá, ¿eh? Porque te digo que allá atrás no... No, ¿qué crees? Ya me pasé yo, ¿eh? A mí no me pidió nada allá atrás, pero yo sí voy a pasar por aquí, porque no voy a hacer que... Entonces te espero acá adelante, ¿o qué, hombre? Sí, no, me sigue la patrulla y entonces sí. Puedes evitar la estación de pesaje. Gracias, qué amable. Sí, porque ya, 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 ya fue allá atrás, pues no inventé. Volver a hacerlo, pues no. Éxit, salida. Oye, oye, ¿por qué te frenas? ¿por qué te frenas? Oye, hijo de sobediente. Pues bueno, ya estamos en una zona aquí, una parte de la frontera de Estados Unidos. Y pues ahí vamos. Hasta ahorita no nos ha crasheado el simulador, así que pues vamos a ver. Bueno, ¿qué onda? Ahora sí me pidió el pesaje. Sí, sí. O sea, ¿te pasaste la aduana sin que te revisaron los papeles? No, ya me los habían revisado allá atrás. Ah, ¿y el pesaje también o cómo? También el pesaje. ¿Está ahí mismo las dos cosas? Sí, pues a mí me marcó las dos. Porque a mí me pidió ahorita la aduana y, perdón, el pesaje y ahorita la aduana. Pues no, me pasé a la parte de la revisión. Sí. Ah, pero es que yo me pasé por un lado. Es lo que te digo. Es que acuérdate que yo me pasé por un lado. Pero entonces ¿no te revisaron los papeles a ti? No, yo me pasé así. Déjame decirle al poli de aquí, que te regrese. Sí, avísale, porfa, que me alcance. A ver si me alcanza. Pero va a decir, no trae sus papeles. No trae el papel. Ya se me pide el papel, aquí traigo un rollo de papel de baño. Papel higiénico. Oye, ya vienes muy lento, tú respetas todo, ya, vente. A ver, espérame, tenía uno adelante y tuve que pasar al pesaje. Y aparte me revisaron, y aparte me revisaron los papeles. Ahí en el video están las, este, ¿cómo se llaman estas? Las evidencias. Para eso existe el video. Sí, ¿verdad? Sí. Está bien. Oye, le cuesta un poco de trabajo, ¿eh? El camioncito. Pues algo, ¿eh? Realmente no, sí, la verdad es que está muy bien el camioncito. A mí sí me gustó. Creo que ya habíamos traído un Mac, pero, este, creo que los interiores no cambian mucho, pero si, este, si hay como que una pequeña variación en cuestión de velocidad, en cuestión de, este, de animaciones dentro del camión. Y está muy bien, ¿eh? La verdad. A mí sí me gustó. No sé, a tu, a tu opinión. Sí, este, pero sí es diferente, ¿eh? Por dentro, ya. El otro era el Mac R Series, algo así. Ajá. Y este es otro, ¿no? Este es el, este, el Magnum, ¿cómo se llama este? Este, no. O soy mal. No, no, no. Este es el, sería Superliner. Ah, Superliner. Y el otro es el, el R. Ajá, exactamente. Pero sí, sí cambia, ¿eh? Sí, pues sí. Digo, traen el mismo motor y todo, pero. Pues sí. Ahora tú vienes muy lento, ¿no? No, pues te estoy esperando. Estoy atrás de ti. Ah, ¿ya? Ya, ya estoy, hasta casi te empujo. Ok, vamos a meterle. Ahora sí, vamos a meterle aquí, carrera. Ya salimos a carretera. Se siente raro manejar de 12, ¿eh? Sí. Estás acostumbrado más al de, al de 18. Sí. Como que sientes que te hace falta, ¿no? Sí, que le hace falta a este, velocidades. Uy, aquí qué onda. Uy. Uy, estás patinando. Uy, casi te vas abajo del, del piso. Uy, ¿a dónde vas a salir adelante de mí? No sé. No sé. Sí, sí salió. Ah, no, salió atrás. ¡Chí! Es que, ¿qué te pasó ahí? Le dio un lagazo. No sé, como que sí, me dio un lagazo. Como que se quedó ahí. Y luego no dice, ¿no quiere frenármela? No manches, tuve que meter el freno de. Sí, no sé qué pasó ahí. Pero, hasta me volteé. Pero sí se, sí me amolé la mitad del, híjoles, no. Híjoles. Sí fue la mitad, ¿sabes qué? Déjame, este, cargarlo. Rápido. Sí, te espero aquí. Ajá. Ok. Ok. Y. Vamos a ver que lo cargue. Porque sí, de pronto me dio así como que se detuvo. Y luego aparecía atrás de ti. Y exactamente cuando venías así avanzando. Pegó atrás. Y se, este. ¿Cómo se llama? Y ahí se. Se volteó. Ahí fue a donde se volteó. Sí. Cañón, ¿eh? Cañón, cañón. Pues aquí venimos metiendo rápido las velocidades para alcanzarte. Yo estoy aquí en el semáforo de este. Ok. Ahorita te alcanza. Ya voy para allá. Pero sí estuvo muy raro eso. Yo como que, ¿qué? Como que desaparecí. ¿Alfonso? Sí, 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 aquí estoy. ¿Sí? Sí. Ah. Sí, de como que desaparecí, ¿no? Y luego volví a aparecer, ¿o cómo? ¿Cómo estuvo? No, este, yo te vi que ibas patinando y luego ya no te vi y sentí que me pegaste de la parte de atrás el 1% de daño. Ok, ¿si quieres ya? Si quieres ya. No, pero está el semáforo, de todas maneras. Ah, ok. Ahorita te espero. Ok. Qué raro, ¿por qué hará eso de repente? No sé. ¿Ya está el siga? No, 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 está el alto. Fíjame, voy acomodando. Mira, ya que me voy a acomodar, ya se va a jalar este, mírala. A ver, ¿a dónde vas? Ya me pasé, ya me pasé. Está bien. Sí saben cuáles son las direccionales, ¿verdad? Que les estoy poniendo que voy a avanzar para allá. Es que ese tipo le está poniendo la direccional y se quiere meter ahí a fuerza. Pues ya que ya estamos en Texas, ya llegamos a Texas. Yajua. Pues ahora sí tendidos. Ah, pero hay otro semáforo aquí. No. Ah, se queda ahí. No, no, no. Ah, entonces jálate. Ah, pues es que yo te estoy disparando, pero... No, 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 no. O sea, te estoy viendo, estás como a 10 metros de mí. Ok. Sí, es que aquí ya hay que... Aquí no se alcanza a ver bien las líneas. Sí, ¿no? Se ve muy blanco. Sí, nada más por los autos, pues más o menos te vas guiando. Pues bueno, hasta ahorita no ha marcado nada, no hemos tenido problemas. Vamos a ver ahorita que demos esa como media vuelta y nos volvemos a meter hacia México. A ver qué tal. A ver si marca algún problema. Yo ahorita lo que pasó fue de... Ay, ay, semáforo ahí, semáforo ahí, semáforo ahí, semáforo ahí. Sí, sí, sí. Hay que dar vuelta a la izquierda. Ay, acabo de oír como que rechinó las llantas y... No, eso no lo trae el juego. Te lo juro. Te lo juro. No sé si ha sido otro camión. O fui yo. Ahí sí no supe. No sé si ves la placa que le puse atrás. La barrera esa que le puse atrás. Ajá. Trae unos focos para la reversa. Mira, voy a poner una reversa. ¿Ve cómo se pone blanco? Ahí se pone blanco, ¿ya viste? Ah, no, pero es que no lo veo porque tiras la caja. Ah, no, porque trae la... Ah, traigo la caja. Sí la alcancé a ver tantito, eh, pero... Bueno, ya se pararon eso. Se supone que ya tenemos que poder dar la vuelta, ¿no? Pues, pásate, pásate, no viene nadie. Es que no sé cómo está ahí. Sí, como yo lo traigo de 16... No avanza. Se tarda mucho en avanzar. Sí. Hay que salir hasta la izquierda, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, patroncito. No es que te vi que te ibas a ir derecha. Dije, sí, sabe que es para acá. Sí, vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Sí. Ahí voy a 48, ¿a cuánto vas tú? Yo a 48 también. Entonces, a la doceava, alcanzas hasta cincuenta y tantos, o digo, cincuenta y tantos, cincuenta y cincuenta y uno. Entonces, igual, no hay mucha diferencia entre los cambios, este, de... De doce. De doce a la de dieciséis, ¿eh? Sí, no la hay. No, pero yo, por ejemplo, ahorita voy a 62. Y todavía le puedo meter más. No, yo ya, yo ya no. Ya hasta ahí se quedó. Qué raro, yo sí puedo... Yo voy a 62. No, si le acelero, sí, te rebaso ahorita, ¿eh? Pero se supone que si yo traigo más velocidades, se supone que debe de ser más, ¿no? Yo voy a 63 ahorita, mira, 64. No, yo ya, ahí se quedó en 61. Qué raro. A lo mejor en una bajada, a lo mejor sí alcance los 65. Ah, sí, pero vámonos a 61, pues ya no importa. No traes el limitador, ¿verdad? Pero pues es 65, debería de dejarte subir. Sí, no, no, no traigo limitador. Pues ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Uy, que no vaya a haber semáforo aquí. Ah, no. ¿Tampoco hay semáforo aquí adelantito? No, no, no. Por favor. Otro mensaje del jefe, que cómo vamos. Sí. Que ya le había dicho que ya estamos llegando. Y te va a faltar 315 millas. Ahora sí vienes bien callado. Sí, ¿no? Es que estoy viendo que voy, sí sube, sube a 64. No sé por qué a ti no. No. Ahorita la bajadita subió a 62. Pero ya no más, ya hasta ahí se quedó. ¿Y en qué velocidad vas en la quinta ocho? Ya en la octava alta. Octava alta, ya es para que fueras más rápido. Sí. ¿Y cuánto le pusiste de caballos? ¿De 500 qué? 525. Está raro. Sí, está raro. Ahora lo voy a poner a la llanta. A ver cómo subí el freno en motor. Sí, bien. Bien. Sí, buenos mensajes aquí del jefe. Puta, les dile que ya ahí vamos, que no manches. Sí, no inventes, ya hace un montón. Ya le puse, ahí vamos, ahí vamos, ya vamos a mitad del camino, faltan 200 millas. Ya me estoy presionando, ya voy a 67 millas. Pero si vas a 67, ¿yo por qué voy a 61 y no me alcanzas? Ya le bajé, ya porque frené. No me estrello ahí contigo. ¿Tres gasolinas, sí? Sí. Ok. Pues vámonos, vámonos con todo porque tenemos que llegar allá con el jefazo. Ya dijiste que ya ahí vamos, ¿no? Que nos faltan como 274 millas. Como 1400, oye, ahorita que estaba checando cuántas, este, las, las distancias, encontré una ruta de 6 mil millas. Sí. Ha de ser del lado, ¿de qué lado? Del lado, este... No, desde abajo de la mitad de México hasta la punta, hasta arriba de este, de Canadá, por ahí arriba. Pero, ¿por el este o el oeste? No. No, de sur a norte. Por eso, ¿pero este o oeste? O sea, ¿izquierdo o derecho del mapa? No sé si sea este, pero pues era ese. No, hacia el este. Hacia el este, ok. Oh, ya se soltó un aguacerazo acá. ¿Allá? Ajá. Está muy lejos, ¿eh? Ajá, ajá. Sí. Aquí no ha llovido en el juego. No. Está muy desértico, ¿no? Es que esta parte es muy desértica, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Oye, pues no tuvimos problemas para pasar a... Alguien nos comentó ahí que le había crashado, ¿no? Al pasar a la frontera. Ajá, al pasar de... A lo mejor algún mod, ¿no? A lo mejor algún mod que tenía ahí activado, que no es compatible con el mapa. Sí, algún mapa. Pero es que nosotros traemos, por ejemplo, traemos el de Caribe, traemos y este mapa grande y no nos ha ocasionado ningún problema, ¿no? No, pero digo, a lo mejor alguna de empresas o algo que haya traído y a la hora de que lo pones con el mapa, pues choca ahí, ¿no? Con lo que carga. Sí. Bueno, podría ser. Sí. Puede ser que haya ocasionado eso, que se crashara. A ver, ahorita que ya demos toda la vuelta, vamos a regresar a Nugales, vamos a ver de regreso. Del otro lado de la frontera. Sí, que ya Nugales ya es un pedacito pequeño, pero de todos modos... Sí, pero hay que pasarla, hay que pasar la frontera, de todas maneras. Ajá, hay que ver qué tal, este... Al pasarla, si no, crashea. Hasta ahorita, pues no, no crashea ni nada. Estas zonas, qué desérticas, ¿verdad? Desérticas y solas. Oh. Sí. Por eso hay muchos tornados, porque... Realmente no hay montañas, es todo abierto, entonces las corrientes de aire se chocan, se chocan y es cuando se ocasionan los tornados. No, y aparte es directo, ¿no? Que entra el viento aquí. Sí. Ya lo pararon, a este de la... De la vagoneta. O es este, güey... Es un jeep, ¿no? Más bien. Es este... ¿Cómo le llaman a esto? ¿Cuatro por cuatro o no? No. ¿Está lloviendo? Está lloviendo acá. Uy. A ver si no tenemos que pasar al pesaje, que ya habíamos pasado allá atrás. Yo no, ¿eh? A mí me dijo, puedes evitar la estación. Ok, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Qué bueno, porque si no es volver a bajar la velocidad. ¿Y esos letreritos, sí lo viste el letrero...? Cuidado, ¿eh? Cuidado, me voy a abrir porque está un autobús ahí este detenido. Ok, ha de haber chocado. No, va muy lento. Ah, ya. Es que, fíjate que le metieron aquí al juego. Bueno, eso ya se lo habían metido, pero se ve muy padre. Antes de llegar aquí al pesaje, le metieron unos carteles luminosos que dice abierto. Ah, ok. Se ve muy padre, ¿eh? Voy a andar viendo. Ahora ahí está muy tranquila la carretera aquí, ¿no? Sí, oye, como que faltó, este... ¿Tráfico? Tráfico, ¿no? ¿Quieres que le ponga más tráfico? No, no, sí, eso está bien. Ya casi vamos a llegar, ¿no? 170 kilómetros. Millas, millas, millas. Millas, 131, sí. Parece que es como muy largo, o... Sí, o sea, como muy largo, pero... No, ¿verdad? Ahora, te estás saliendo, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Uy, te vas a volcar! No, 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 no. No, manches. Es que me llegó un mensaje del jefe y... Estaba checando. No, pero no, manches, pues te vas a matar. Mira la policía aquí. Ya mero te estrellas, que si has ido más para acá, si te estrellas. Oye, pero fue un segundo que volteé... Sí, sí, sí. A ver el celular, ya cuando vi, ya tenía la... Ajá. Y estaba afuera, y casi me doy contra el letrero, ¿eh? ¿Sabes que ya hicieron una estadística de cuántos segundos pierdes por ver un mensaje? Son tres segundos de visibilidad. Pues ahorita fue como... Sí, pues sí, más o menos fueron como tres, ¿verdad? Sí. Y es real eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Es real de que si volteas a ver... Y qué crees, que crees que traes el control del volante... Sí, y no... Y que si vas derecho, no, no, no. O sea... Y sales. Sí, el vehículo se mueve, se mueve hacia otro lado, o sea, a lo mejor tú estás pensando, pero estás volteando hacia la derecha, y al voltear hacia la derecha, pues obviamente tu mano, inconscientemente a lo mejor la puedes mover, ¿no? Sí. No, y aquí en México prohibieron traer el celular y manejando, y metieron multas, y aún así la gente sigue haciéndolo. Sí, no, bueno, es que... Es que es más importante contestar un Whatsapp que tu vida, ¿no? Sí. Lo inventen. Pues yo ahorita ve como nada más di el volantazo y traté de que no se volteara, no me volteara, ¿por qué? No, pero te viste como del Max Max, hasta sacaste así como polvito, ¿no? Oye, de veras hay camiones de Mad Max, hay que buscarlos, ¿no? Sí, hay. Sí, yo vi uno. ¿De la película? Sí, yo vi uno. ¿Pero cuál de la... de cuál película? ¿De la segunda, no? De la segunda, no, de la segunda. Ah, ya. Bueno, es que son de Mad Max, son como tres, ¿no? Ajá. O cuatro, o cinco, creo que eran como las de Rambo. No, son como tres. Creo que son como tres, ¿no? Ajá. Y luego sacaron un remake, ¿no? De... Bueno, no fue remake, fue como... Como la continuación, o como la del... Más actual, ¿no? Como más actual. Estuvo muy buena, ¿eh? También tuvo muy buenos trucos. De hecho, estaban diciendo en esa película que algunos trucos no utilizaron, este... CGI, sino fueron reales, con camiones reales y todo. Para que la gente sintiera más la emoción del... De... Del... ¿Cómo se llama? De los camiones y todo, de los choques. Sí, cuidado aquí, ¿eh? Ya están deteniendo, están deteniendo. Uy, 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 toy, 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 ay, ay, sí. ¡Ay, no manches! Este se quedó, mira, así iba a quedar yo Como el azul Sí No inventes Oye, este estuvo aparatoso ese choque Sí Yo no había visto un choque así Aquí en el simulador No lo había visto así Bueno, el mío Sí iba a quedar así, ¿verdad? ¿Sabes qué le hace falta al Al simulador? Que sí, cuando enchoques, se aboye Pues sí Y lo que Lo que sacaron ahora en el En el Alaska Trucking ¿Alaskan Truck Simulator? Alaskan Truck Simulator Ok, bueno Es que realmente así como que no No le puso mucha atención, no me llama mucho la atención Este Nada más vi un como gameplay Y haz de cuenta Que este Esa parte de que se sube Se pone los Este Los cinturones y todo Y prende El camión Eso estaría súper bien para esto Sí Oye, está cayendo aguacerazo allá Sí, sí, sí Pero cañón Sí se escucha Sí Se escucha súper fuerte Pues sí, yo creo que le ponemos lluvia, ¿no? Para que se vea más realiza Por ahí Le ponemos lluvia aquí A ver Pues ya vamos a llegar Ya que se vamos a llegar Pero si quieres saber Ponle A ver qué tal Espérame porque ahora yo me voy a salir Porque le estoy poniendo No, no, no te vayas a salir Mira que viene una curva Viene una curva Ahí está si quieres Después de esta curva Ahí está, ahí está Híjole Ya la No No, no, no Oh Sí, te volteaste Sí, me salí por Híjole Ah, ya es por estar Es que se me olvidó quitarlo Y lo iba a poner rápido Y ya no lo pude quitar Que no puede estar manejando Y poniéndole y quitándole Espérame, ¿eh? Porque, este, híjole Aquí te espero No quiere entrar la velocidad A ver Yo creo que sí se dañó tantito Híjole Que no quiere entrar la Ah, caray A ver Quieres decir la pinche velocidad, ¿verdad? No, la primera Ya vienes atrás, sí No, no entra la velocidad No sé por qué Espérame Sí A ver, vamos a poner primero la lluvia Ahí está Ok Vamos a subir los vidrios Subirlos, eso Ahí está, ¿no? Ahí es que el de acá está bajado Ahora sí, a ver Vamos a ver si ya entra la velocidad Ahí está, mira No quería entrar Qué raro ¿Quién sabe por qué? No, y aparte creo que ya me quedé atorado aquí Ahorita lo saco, ahorita lo saco Ok Ahí está Pues ahí es a tu gusto, ¿eh? Sí 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 Ah, caray Ay, pero por qué Si ya voy a salir ¿Por qué me hace esto el camión? Dios mío Ahora qué te dice Pues no me deja salir de aquí Si ya estoy a punto de salir Mira Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Ahorita, ahorita aplico el diferencial Yo sé que puede salir así A ver el diferencial Ahí está Híjole, íbamos re bien Ni le hubiera puesto la lluvia Sí Ahí era con el diferencial Ni con el diferencial sube Vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Eso Sube, Pelayo, sube Se portó bonito Se portó bonito Sí Se portó chido Sí Ahora ya se quitó la lluvia Todos, Marana A mí nunca me cayó aquí agua Yo la puse y A ver Y se quita bien rápido Quise, ¿por qué? A ver, quito el diferencial Continúa recto ¿Y hasta dónde estás, eh? Yo acá adelantito Ya subiendo el puente Y bajándolo Ahí te voy a esperar abajo Oye, no se accionan mis Mis limpiadores Por eso ¿Por qué? Ahí está Sí, tengo unas fallas, eh Ahí No me dejaba ya jalar Y todo A ver, si quieres Ya voy avanzando Ajá ¿Tú estás entrando ya ahí A donde está la gasolinera Y todo? No, no, no ¿Cuál gasolinera? Pues estás más adelante No, tienes que subir el puente Y yo ya estoy a un lado del puente Ok Ya voy llegando casi a... Bueno, bajando al puente Ahí estoy Ya, ya sé dónde Ya vi, ya vi Mantente a la derecha En la bifurcación Y ahí después Toma la salida de la derecha ¿A cuánto tengo que entrar aquí? Toma la salida de la derecha Según a 65 Pero pues se me hace mucho, ¿no? Ah, no, a 45 45, sí Ah, pues ya se quitó el agua Estos camisetas no traían, este... Torretas, ¿verdad? Sí Yo sí le puse Ah, sí Ah Sí Yo no me acuerdo si le puse o no le puse Lo que sí es que la parte, te digo, que de atrás que le puse Ya, ya te vi Si quieres ya cálate Ok, ya vamos Vámonos, vámonos, vámonos ¿Por qué? Si no Ahora nos tocó de noche Pero ya vamos a llegar, ¿no? Sí No está tan de noche, ¿no? No, está tranquilo Y aquí ya paró la lluvia, mira Es lo que te digo, a mí no me... Yo ni siquiera vi ni una gota Te lo juro, no vi ni una gota Todo, todo por quererle ponerme, salí de la carretera Este Audi tiene sed, tiene la lengua de fuera Oye, ¿le pusiste el radio CV? No Traía un radio CV, se ve padre ¿Sí? ¿De enfrente o qué? Ajá, en el tablero En el tablero No, 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 lo que le puse, te digo, fueron los cigarrillos Pero no he podido fumar porque como vengo manejando No, y luego aparte no Eso es peor, fumar y manejar es peor Se te cae la colilla Bueno, la del cigarro Y ese Se prende No, te distrae Se cae la cola Te distrae por estar buscando a dónde cayó Para no quemarte Te distrae A mí una vez me pasó A mí una vez me pasó Pero No, no sé Porque haz de cuenta que lo que es la La parte de enfrente que está prendida Es que va consumiendo Esa se desprendió Del cigarro Sí Y este Y cayó Pero Lo bueno que traía como Traía unos tapetes de plástico Y ahí se quedó O sea, como que se prendió Y ahí se quedó Y se fue apagando poquito a poquito Ya Pero no Se hubiera traído Se hubiera caído en el tapetito No, olvídate Ya lo traen Sí, sí, dime Si te distraes Porque estás buscando Dónde cayó Para no quemarte O sea, es una reacción Que el cuerpo tiene De que sientes que se cae El cigarro Y no te quieres quemar Y estás buscando Dónde está la Continúa La colilla Encendida Y pues ya pierdes ahí Un montón de De tiempo En lo que estás manejando Sí Sí, sí, sí Lo que es eso Y el celular Es lo peor que se puede hacer Cuando maneja Pues sí Quitaremos que dar vuelta A la derecha Pues ya nos quedan Cuatro millas Muy rápido ¿Ya? Sí, sí, sí Si no hubiera sido Por la burrada Que es de ahí Pues ya entramos A Nogales Se supone que ya entramos A la parte de Estados Unidos Y a Nogales Sí O sea, ya entramos Y no hubo ningún problema No hubo ningún problema No hubo crasheo Ni nada Ojalá que haya sido Un este Oye, le bajé mucho la velocidad Ojalá que haya sido un este Un mod Algún mod, ¿no? Sí Es lo que te iba a decir Algún mod que este Que estaba ahí Ocasionando un crasheo O mejor incompatibilidad Pues sí Y ocasionó eso Pero pues vean Trokers Como no tuvimos ningún problema Ahí estamos avanzando Bueno, todavía no llegamos Hay que esperar a llegar bien Ah, sí, sí, sí Porque ahorita vamos a entrar Se supone que vamos a pasar La frontera, ¿no? Otra vez Pues sí, se supone Sí, se supone Que tenemos que pasar La frontera A ver, déjame ver cómo está Ay, no, ya me tocó el ciro Ok, vamos Pues no Hasta ahorita no ha habido Ningún crasheo Vamos a ver más adelante ¿Vienes al lado mío? Atrás Pero del lado derecho Atrás de la pipa Que va a un lado tuyo Ah, ya Tuve que poner las altas Porque sí está bien oscuro, ¿eh? Fíjate que yo sí lo veo bien No sé en el video Cómo se vaya a ver Pero sí veo bien, ¿eh? Está muy bien La iluminación del camión Pues yo tuve que poner las altas No sé qué A lo mejor Ah, porque Ahí Ahí va, ahí va Al brillo Sí, a ver Dice que a la derecha A la derecha, sí Y luego otra vez Y luego otra vez Sí, sí, sí Híjoles Pues con permiso No manches Ni modo Ni modo Pues es que ya venía yo más Más para allá que para acá Ay, si le voy a alcanzar Pegar tantita al otro trailer Ahí vienes atrás, ¿eh? Sí, sí, sí Estoy tratando de no pegarle a los coches que están al lado Porque está muy chiquito aquí la entrada Sí Está muy angosta, pues A ver, ahí enfrente está la entrada Pero nosotros vamos a entrar del otro lado ¿Ya viste? Sí ¿Cómo vamos a entrar nosotros? O sea, vamos a librarla Oiga, su vida está Bien, bien canija, ¿eh? Vamos a librar la frontera Este, sí Sí, sí, sí Es que estamos como que dentro todavía de Como de Nogales O no sé cómo está aquí Está muy raro Porque hacia tu izquierda Esa es la Ya Estados Unidos Mira, ahí está la Sí, está la aduana La aduana, sí Sí, sí, sí Aquí si te das la vuelta Ahí está la aduana Estuvo muy raro eso Pues es que creo que Que la libras así, ¿no? Por arriba Sí Y pues aquí llegamos O sea, esta empresa está Pues ahora sí que en la mera orilla Casi, casi que De un lado De un lado y del otro, ¿no? O sea, es de México y de Estados Unidos Ajá Sí, sí, es que sí A ver, ¿dónde es? Es acá de este lado Ok, déjame ver Cómo está aquí Porque Está muy rara Está muy raro Es a la derecha Es a la izquierda Ajá Tienes que entrar Y es hasta el fondo Bueno, a mí me tocó ahí Hasta el fondo A ver Lo que sí es que Cuando pones las intermitentes Se ve mucho Y se alumbra mucho la cabina, ¿no? Pero se ve bien, ¿no? No se ve tan mal Sí, no, se ve padre O sea, se ve muy bien Y no hay nadie Que nos reciba Nos pueden meter así nada más Ya es tarde Ya son de 24 No, pero pues debería estar un poli ¿No? Alguien Las oficinas están prendidas Pues a lo mejor No nos han visto que ya llegamos Yo ya toqué el claxon Pues no sé a dónde Te tocó a ti Este, a mí me tocó A un ladito De la caseta De la cabina De las oficinas, perdón Ok Yo creo que a mí también Me tocó ahí mismo Sí A ver, voy a ver Porque Ahora déjame ver Sí Ah, no, sí, sí Hay que venirse hasta acá Hasta el fondo Hay que venirse hasta el fondo Sí que abremos los dos ahí Ah, pues es que aquí trituran los camiones Los Los carros Los carros Bueno, también hay que haber camiones Sí, mira, aquí enfrente hay un Hay un tractocamión ahí Ah, es que creo que a mí me tocó acá atrás A ver Es como chatarrería, ¿no? ¿Dónde me tocó a mí? Sí, a mí me tocó acá atrás Pues de una vez lo voy metiendo Se me tocó aquí Y vamos a ver Porque Vamos a tener que Sí, te digo que aquí Aquí me tocó Aquí A donde están las oficinas Ok, ahora vámonos de Pompas Vámonos patás A ver si lo libro ahí, eh Creo que ya lo libré, ¿no? Sí, sí, sí No sé Pues yo realmente no te estoy viendo Te estoy poniendo a mí Está un poquito complicado aquí meterlo, eh Pero ya lo metí Espero que esté bien Me pegué un poquito aquí en la orilla A ver No, sí estaba entrando bien ¿Sí? Sí, nada más que Es que me pegué muy poquito A ver, vamos a ver si así pasó ya No, no tenía que haber enderezado Sí, a ver Vamos a ver Es que hay una escalera aquí a un lado Ajá Es la que no me deja pasar Ahorita, ahorita la enderezo No, mira A ver Vamos a enderezarlo tantito No, es el bote de aquí Este bote Este contenedor Que no me deja ahí pasar Ok Pues ya a mí ya Ya entregué Excelente Vaya hasta que me marcó Excelente Es que no cambiamos los horarios, ¿verdad? Sí, lo cambié Ah, sí, es cierto Sí, lo cambié Entonces llegamos antes Llegamos bien Sí, tenemos más tiempo Ay, hasta que resultó en una Pues ahora sí nos tocó de noche Creo que ya había Al principio que empezamos a hacer los videos Este Habíamos hecho algunos de noche, ¿no? Creo que era el FLB Ajá Lo hicimos de noche Y el de la mina también El de la mina también Lo hicimos de noche Sí, es cierto Que te caíste ahí en la mina Si gustan verlos Si son nuevos en el canal Les vamos a dejar Aquí la tarjetita Aquí arribita Para que ustedes la vean De Cuando Alfonso se Se cayó Se fue el tractocamión Al vacío Ahí en la mina Entonces Aquí arribita Lo van a poder encontrar Para que puedan Puedan verlo Y sí Y ese del FLB También fue de noche Pues igual también Les dejamos ahí Una tarjetita Para que la vean Si gustan pasar a verla Y ya saben Sí Ah, no, perdón Es que este Es que está súper complicado Aquí porque está la escalera Y esto Y no puedo No puedo meterlo A ver ¿Qué estás haciendo? A ver, vamos a ver Cámara cero Está complicado Mira, está en una escalera Y está el bote este Y no lo puedo dejar Bien derechito Porque Pega en los dos lados Mira Y ahí ya está pegando Todavía no voy Todavía no voy Que realmente no sé Con qué está pegando Pero bueno Si ahí ya pasa Ahí ya te ve ¿Eh? No pasa Ay, chihuahuas ¿Qué será? No sé Ya lo hubiera dejado Ahí Ya le había metido Chihuahuas Me hice tantito Para adelante Y ya se hizo Un relajo Con esto No, mira Ahora ya me quedé Atorado Ah, sí Te quedaste ahí Atorado Pero Chihuahuas Endereza el volante Endereza el volante Ahí está No, no, no Para al revés Al revés Al revés Ya lo hice al revés Y tampoco me deja salir No, te deja Ahí está Ahí está No, no Quiero Mira A ver Ya entrega ahí A ver Pon ahí La O sea Desengánchala No, no, no No, no Todavía no No entro Es que ya Me había acomodado Pero por quererlo Acomodar bien Por quererlo Acomodar bien Bien acomodadito Es borrada Pero pues ahí está Pero pues ahí está Ahí está Ya, ya, ya Ya lo marco Ya lo voy a entregar Ahí Que sí está Está medio canijo Aquí Oye, estaba viendo Las estrellas Es mi imaginación O hay unas que se prenden Y se apagan Con retraso A mí sí me lo marco Mi caso me estás diciendo Que estoy viendo aquí Las nubes Sí, sí Este Parpadean unas Y hay unas que No sé si es una mancha O Es un ovni Es un ovni Un ovni No identificaré Un ovni Un ovni ¿A dónde estás ahora? En la entrada Ok, voy para allá Ahí está parpadeando Pero ¿Dónde es la salida aquí? No, no, no Vete hacia tu derecha Y hasta la Vía al fondo Y luego a la izquierda Te quieres encontrar Los autos Te vas a caer ahí En un pedazo De chatarrería Y adiós Bueno, Trokers Bueno, Trokers Si se dan cuenta Mi tractocamión Es de Tres llantas Estamos hablando Que son Dos, cuatro, seis, ocho Diez Doce De doce Y este Es más larga La 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 barrera Mucho más amplia Y este Y pues la verdad Es que están Están muy bien Estos Estos Mac Realmente a mí al principio No me gustaban A mí no, no, no Como que no me gustaban Pero ya Ya me gustan Ya me gustan Están Están muy, muy, muy padres Tienen cambios En el mod Tienen cambios En este En los faros Y pues la verdad Es que está Están Muy, muy padre ¿Qué te pareció a ti, Alfonso? Pues está muy Muy bien hecho el mod No, no tuve ningún problema Excepto porque Andábamos chocando ahí Bueno, que tú te saliste De la De la carretera tantito Sí Pero la verdad Está muy bien No tuve problemas Lo que sí es que No sé por qué Nada más 12 velocidades No sé si así Vengan estos camiones O O así son Así Pero te digo que Yo traía de De 16 Ah, de 16 Dices Ajá, sí Pues yo lo sentí Que jaló bien, eh Pero sí yo creo Que una máxima Que agarra ese camión Son como 70 kilómetros Ya por mucho 70 millas Por hora Pero pues ahí En fuera de eso Hubo bien, eh Ok, perfecto Fíjate que estoy viendo Ahorita Si, si tú Te vas con la cámara cero Y entras a mi cabina Se ven bien Bien, bien este Bien diseñados Bien diseñados No, no se ve pixelado Ah, sí Como en otros que te metes Y se ve todo pixelado Ah, sí, cierto Ya viste Es más, estoy viendo aquí Tu, tu este Tu radio, sí vi Se ve súper fregón Es más, la cansa a ver Que dice cobra 29 No, y hasta los tapetes Dicen mag y trae al perrito A ver, acá abajo dice Ah, ándale, sí, cierto Sí, sí, sí Acá abajo dice algo Dice Steering wheel Ah, para ajustar el El volante El volante Sí Oye, se ve súper A ver, préndelo Para ver si se ve el GPS A ver Ah, sería algo así muy No, pues lo tengo prendido Ah, no, no, no se ve No se ve el GPS Yo dije Ah, sí, se ve Qué onda Pero se ve súper bien Oye, qué onda A ver, aceléralo Sí, lo sabe No, pero no se va a ver El pie que acelera Ah, ahí se ve el movimiento ¿Sí se ve en el tuyo? Sí, se ve Ah, en el tuyo, sí No, no, no El movimiento del conductor Que estoy moviendo el volante Ah, no, yo no lo veo El acelerador Pues no se va a ver La física del acelerador Pero el volante Sí se ve Oye, ¿no se puede manejar así? No, ¿verdad? No, no sé No, porque se queda la cámara Ahí si aceleras Porque ir aquí Trae las manos Que eso Eso alguien lo sacó Con un mod, eh Eso de las manos Sí Alguien lo hizo mod Pero ya no lo actualizaron ¿Quién sabe por qué? Sí, quién sabe qué onda Pero les quedó muy bien Lo han de haber sacado de aquí, ¿no? Pues a lo mejor una idea así, ¿no? Sí, sí, sí Lo sacaron de aquí Y lo pasaron a un mod Para que se viera Dentro de la cabina Exacto Está muy padre Está muy bien, eh Oye, eso me Me llamó mucho la atención Ahorita que estaba viendo Este Porque estaba checando La parte de atrás Del tractocamio del tuyo Le dije Ay, mira Se ve bien clarito Sí, por lo regular Con los otros Te metes y se ve borroso, ¿no? Esa parte Ya viste que traigo ahí Al Odi No se ve, eh Eso sí no se ve ¿El Odi no se ve? No Ni los cigarros encima No No, eso sí no se ve Se ve normal Como si Como si no tuviera nada Ajá ¿Y se mueve el volante? ¿Lo ves? ¿Que se mueve el volante? A ver ¿Lo estoy moviendo? No, tampoco lo veo No, no, no Entonces nada más es así No, pues está muy bien Está muy bien este mod Pues, eh Amigos truckers Ahí lo tienen abajo En el link En la descripción Para que los usen Los chequen Y vean esto Esto está súper Súper genial Lo que sí Es que la puerta Está como Le falta un pedazo Ahí Mira, trae lo de las velocidades Dice maxi torque Y ahí trae Cómo debes de meter Las bajas y altas En este camión Está muy padre, eh Pero bueno Pues bueno Hasta aquí dejamos El video De esta ocasión Truckers Esperemos Como ya les dije Les vamos a dejar Aquí arribita Unos Este Unas etiquetitas Para que ustedes puedan Entrar a ver Este Los otros videos Y pues muchas gracias Gracias por haber estado Aquí con nosotros Nos vemos en el próximo En el próximo videíto Nos vemos Hasta luego Hasta luego Gracias Alfonso Sí Vamos a ver Cómo aplastan los autos ¿No? Bueno Regresamos a México ¿No? De muy buenos Unos taquitos Pues sí A ver si hay por aquí A ver si hay por aquí Gracias.